Vamos donde el abuelo, lelelele, vamos donde el abuelo, Rosatulio, 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 mira quien llegó a visitarlo, mire, un ángel, mami, y venía a saludarlo y mirarla, su bisnieta. Yo lo saludo, ¿ya lo saludo cuándo? ¿Verdad papá que te está viendo donde usted? Yo no puedo creer papá, ay que linda, yo no puedo creer. ¿Y qué le dijo cuando vino? No vino. Mami, ¿usted qué le dijo al abuelo cuando vino a saludarlo? El hijo se lo sobre mis padres. Dijo sobre sus padres, que quiénes eran sus papás. Por mi mamá y por mi papá. ¿Sí? Y yo que es que venía detrás de ella que pasé el video de cuando llegara donde esté, bueno, chao, chao. Vino a ver a mi papá y yo no me di cuenta que vino a saludarlo, ¿ah? Bueno, se me adelantó con la cuesta. Papi, está tocando de la guitarrita. Sí. Ve, yo iba a traer el estuche, es un estuche grueso, grueso. Aquí está. No, pero uno más bueno. No, lo que le ha visto es una pajuela. ¿Pajuela? Bueno, listo. Una pajuela. Listo. Voy a ver si Darío vino, ¿sabe con quién vine? El que le trajo la serenata, con Darío, el puntero. Ahí está. Ah, bueno. Bueno, pasito.